7, 8, 9, 10 La bandera blanca y verde La vuelve tras y lo dejé Adesipa y esperanza Bajo el sol de muestra tierra Los andaluces queremos Volver a ser lo que fuimos Hombre de luque al hombre Alma de hombre de limo Y Andaluz se levanta Y Andaluz se levanta Y Andaluz se levanta Y un día más van en el cielo lejos Muy lejos del Guadalquí Ya no vuelvo de tu agua Pero de tu fuente sí Hay cosas que canta en cuantos Tornos llenados en el mismo Puedes elegir O deja huella en tu camino O echa de mena a tu vecino Y nunca te olvides Y siempre recuerdas Como decía Juanito A los que marcharon Adiós mi España querida Dentro de mi alma Te llevo metida Y aunque yo sea un emigrante Jamás en la vida podré olvidarte Andaluz se levanta Obedo en cierta y libertad Sabor a Andaluzía Libre y España y la humanidad Andaluz se levanta Obedo en cierta y libertad Sabor a Andaluzía Libre y España y la humanidad 7, 8, 9, 10 ¡Gracias!